Estamos con una protagonista, es una dama, ella fue tercera en lo que es esta competencia de los 10 kilómetros, ella es de acá de la Ciudad de la Punta, estamos con Roxana Amieva de Proyecto 1. Bienvenido acá, bueno nosotros bienvenido a su ciudad, Roxana, y felicitarla por esta performance acá en la Ciudad de la Punta, para la radio FMG Puguseo Ciudadano. Bueno, muchas gracias por la entrevista y la verdad que la pasé muy bien, bueno, ya hace poco tiempo que estoy entrenando y que he empezado a correr, y la verdad que muy lindo el día, un poco de viento, pero acá es normal en la punta. ¿Y en competencia hace cuánto que está compitiendo acá en San Luis? Y bueno, yo empecé mi primer maratón de 10 kilómetros, fue la de la ULP hace creo que 3 meses más o menos, así que ese es el tiempo más o menos que llevo entrenando. Y para que la conozcan más, la audiencia de la radio FMG Puguseo Ciudadano, Roxana Amieva, ¿dónde vive? ¿Cómo está constituida su familia? Y yo vivo acá en la Ciudad de la Punta, tengo un hijo que tiene 16 años, que también corre, hoy no participó, pero también está entrenando en Proyecto 1 Rune. Y bueno, somos un grupo que se ha formado hace poco acá, Roberto es el encargado del grupo, y bueno, la idea es que gente que le guste caminar, correr, si quiera participar, puede unirse a este grupo. La idea es tener la cantidad de participantes que quiera ir a participar en distintos eventos. ¿Qué día y horario está Proyecto 1 acá en la Ciudad de la Punta para todos aquellos que quieran sumarse a su actividad acá en la Ciudad de la Punta? Y nosotros nos juntamos todos los días a partir de las 20, 20.30 en la escuela bilingüe, en la entrada de la UOCRA, digamos, en la esquina, y bueno, y de ahí nos reunimos y después salimos a entrenar. ¿Y dónde entrena Roxana? Buen performance en las últimas competencias, hemos visto peleando el podio, y eso habla a las claras de que Roxana tiene un entrenamiento con buena base. Sí, yo hace un par de años, unos cinco o seis años, estuve haciendo algo de pista, pero fue un año nada más, y después por cuestiones personales y de tiempos laborales, no me daban los tiempos y dejé, pero fue no para competir, sino para, por hobby, digamos. Y bueno, y este año decidí empezar y no es que estoy entrenando, digamos, como lo hace un atleta que va mejorando cada vez los tiempos, pero bueno, mi idea, si puedo, es tratar de ir mejorándome, digamos, para mis tiempos personales. Bien, Roxana, y con respecto a lo que es la Chival, ¿conocí algunas de lo que es en las competencias acá en la provincia de San Luis? Sé que hay muchas chicas que son buenas, que hacen buenos tiempos, pero en realidad mi objetivo por ahora es empezar a trabajar en lo mío, en mantener mi ritmo, y bueno, creo que eso va en la dedicación que le da cada uno al deporte, de acuerdo al nivel que lo quiera llevar. Por ahora estoy entrenando y lo hago a eso, y después veré, de acuerdo al entrenamiento que uno le dé, cómo va mejorando en los tiempos. Pero sé que hay buenas chicas que compiten y que vienen entrenando también hace mucho tiempo, y eso está bueno. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. Y bueno, y me siento contenta también por haber llegado a tercera en la general, y sé que hay muchas chicas que no han venido también, que eso es bueno. Con todo respeto, se lo digo, Roxana, sé que no se le pregunta la edad a la dama, pero ¿qué edad tiene? Treinta y seis. Bien, en lo mejor de lo que es la vida deportiva de un atleta, de un deportista. Así que Roxana, un gusto de que esté presente en lo que es el atletismo, estar colaborando con el Proyecto 1, la Junta San Luis, y bueno, el dos mil dieciséis seguramente que va a ser protagonista, Roxana, con todo su grupo, y repetimos, digamos, la invitación nuevamente a esta agrupación acá en la ciudad de La Punta. Bueno, muchas gracias, y saludo a toda la audiencia de ahí de la radio, y a usted por haberme hecho esta entrevista, y a todo el grupo, y a toda la gente que hoy participó de esta maratón, que la verdad que estuvo muy linda. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bien. Roxana, la mía va en los micrófonos de las redes de México y Pueblo Serio. Se va bien. Gracias. Gracias. Gracias.